Ay, qué buena, yo a Marta. Ya, ya. Vaya Sarragañona y a su amigo. Ya, ya me voy, ya. Bueno, vamos a ver qué tenemos directamente desde esta hermosa ciudad. ¿Quién está ahí? Contesta. Hola, ¿cómo estás? Saludos, amigos. ¿Cómo están? Excelente arranque de semana. ¿Cómo estás? Edgar, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Marta Susana, Maguicha, también Fabián. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les va este inicio de semana? Muy bien, querido. Acá esperando las noticias. ¿Qué es lo que nos traes tú como nota? Oigan, hubo un aventazo el fin de semana porque Julio César Chávez dijo adiós a los escenarios y ahí estuvimos presentes. Digamos que fue una pelea de exhibición, una pelea en la cual Julio César Chávez dijo adiós a todo lo que había sido parte de su carrera y sobre todo que fue en el Monumental Estadio Jalisco, un lugar emblemático de la Perla Tapatía y la pelea iba a ser en exhibición con Macho Camacho. Por ahí había dimes y diretes, Julio César Chávez estaba muy nervioso, también iba a pelear el primo El Canelo y pues digamos que era una pelea completa. Los hijos de Chávez también estuvieron por ahí en estos combates, pero una pelea más que nada familiar, un evento para que todos estuvieran ahí presentes y una pelea que a fin de cuentas también se esperaban muchos famosos. Pero bueno, vamos primero a ver qué fue lo que nos dijo Julio César Chávez en exclusiva porque bueno, le preguntamos qué es lo que estaba pasando, estaba nervioso o no y también le preguntamos si Vicente Fernández Jr. estaba en su clínica de rehabilitación. Vamos a ver lo que nos dijo. Me siento nervioso, la verdad, un poco preocupado, pero pues así es el bot, ¿no? Siempre te mentiría cualquier botseador si te dijera que se siente muy seguro. Siempre que se sube un on-ring no sabe uno cómo va a bajar, entonces pues siempre hay preocupación, ¿me entiendes? Aparte de pelear mis hijos, pero estamos contentos, gracias a Dios. Hicimos, lo entrenamos para cuatro rounds para agradar a la gente. Vamos a ver si lo puedo lograr. Es la primera vez que vamos a pelear los tres puntos, entonces yo espero en Dios que todo se haga bien, perdiendo, ganando, nada más que nos bajemos caminando de ría para abajo. Esta pelea va dedicada para Vicente Fernández. Estos cuatro rounds son para don Vicente Fernández. ¡Juno! ¡Juno! Y lo traíamos ahí en el rancho con Vicente después de los rumores de que Vicente Jr. está internado. Estábamos pendientes de que lo que pasaba porque, bueno, a fin de cuentas el estadio estaba muy bien acomodado, pero era un día lluvioso en Guadalajara que desde la mañana comenzó a llover todo el tiempo y dijimos, ¿se va a cancelar? Pero no, todo iba fluyendo poco a poco. Oye, ¿y por qué dedicarle esta última pelea a Vicente Fernández? Es lo que iba a decir, exactamente, ¿no? ¿Porque son medio paisanos o qué? Pues no, uno es norteño y el otro es tapatío. Y no contesta nada. Además, cuando se le pregunta si está Vicente Jr. en su clínica, él mutis, no contesta absolutamente nada. Pero bueno, lo ideal es que esté bien, se recupere. ¿Por qué esta pelea ha sido de veteranos? Porque realmente no de viejitos, sino de veteranos. Claro, de veteranos. ¿Cuatro rounds? ¡Ah, qué gárbara! Sí, claro, cuánto puede tener 50. Ay, Marta, ¿por qué está tan viejito? No, 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 no fue de viejitos. Pues digamos que fue como exhibición. Y el simple hecho de ver a Chávez ahí, la verdad que fue increíble, ¿eh? El hecho de estar ahí con Chávez, pues es una leyenda del boxeo mexicano. Pero fíjense algo importante de todo esto, amigos, porque bueno, como ustedes lo dicen, sí, veterano, sí, Chávez, sí, un ícono, pero también estuvo el Canelo y también las palabras que dijo Chávez al Canelo, híjole, mil respetos. Creo que a todos se nos puso la piel chinita el simple hecho de ver cómo pasaba la estafeta a uno de los mejores boxeadores del mundo e inclusive de la historia. Y vamos a ver estos momentos importantes. Y también vimos al Canelo, que el Canelo, pues estaba muy contento con todo lo que dijo Julio César Chávez. Bien, contento de estar aquí, venir a apoyar a mi hermano y obviamente tener la oportunidad de ver a Julio César Chávez en vivo. ¿Qué le dices a tu hermano y a tu sobrino en este día, Canelo? Éxito, de hecho está peleando a mi sobrino, por eso voy rápido. Oye, y a Julio César en esta su última presentación, ¿qué le dices? Él es mi ídolo, siempre ha sido mi ídolo y le deseo todo el éxito del mundo y que estoy muy contento de estar aquí y verlo, pues ahora sí que en vivo. Oye, mucha adrenalina, mi Edgar, la verdad es que está padre. El Canelo, ¿no? El Canelo y obviamente, pues Julio César, pero el gran rival, Don Héctor, el Macho Camacho. A ver, platícame. Sí, el Macho Camacho también llegó y sí habló con la prensa, inclusive le preguntamos que qué onda, que por qué esas dimes y diretes, por qué a veces tiraban medio hate a Julio César Chávez, por qué había como ese, pues esa riña previa a la pelea y dijo, relájense, tranquilos, esto es puro show para que las personas vengan a disfrutar una pelea y le digamos adiós a uno de los grandes del boxeo y vamos a ver las declaraciones que obtuvimos de Macho Camacho. Sí lo haría, pero ya que tengo mi hija que está mayor, mi hija chiquita, uno que hay que pensar en su salud primero, ¿no? Y pensar en el pinte a uno mismo, porque qué vale, uno rifa todo aquí, salgo así después, después no va a hacer nada, o sea, es un riesgo. Yo he sonado un día así, yo he sonado que un día va a llegar aquí, yo he sonado que un día, adiós, que un día me permití, me apeló un cartel agrandó y gracias a Dios que Julio me da la oportunidad de hacerlo, también que hace para el país mío, lo hago con mi familia y mi esposa que está aquí conmigo y estamos listos ya, tranquilos, tengo todas las manos de Dios, hice mi trabajo, yo he jugado con un montón de profesionales ya, sabemos lo que es que está allá arriba, pero es un buen show para la gente, el que ganas aquí es público, no nosotros. ¿Cómo le dedicas la pelea a tu padre? Hace un buen show, hacé un buen show de verdad, a mi papá, a todo Puerto Rico, a toda Latinoamérica, a darle al mundo de saber los mejores boxeos de Latinoamérica, un sueño. Este es mi título mundial, este es mi título mundial, está en el rincón julio. Ahí está casi pues todo lo que pasó con Macho Camacho, y sobre todo también que fue importante pues esta pelea de exhibición, que a fin de cuentas pues todos los tapatidos que ahí asistieron, inclusive también en un canal que se transmisió parte de lo que fue la pelea, bueno a fin de cuentas está muy contentos de ver a dos grandes boxeadores mexicanos, que bueno siempre estaban ahí pues de contrincantes, pero bueno a fin de cuentas fue el adiós al famoso Julio César Chávez dentro de las peleas, ¿no? En un evento y en un lugar pues de más de 80 mil personas, que no fueron 80 mil personas, pero el estadio es emblemático aquí en Guadalajara. Claro, y además te voy a decir muy importante el adiós de Julio César Chávez, del cual soy súper fan, y también del Macho Camacho que se ve muy bien, qué bueno. Muy bien, muy bien. Oye, pero también como somos rehuelenmeros y nos encanta el rascahuelerío, nos topamos ahí a Julián Álvarez, y vean lo que pasó, vamos a ver Edgar, lo que pasó con Julián, el enorme... Vamos a checarlo. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Guadalajara? Bien, Edgar, gracias a Dios, vamos llegando ahorita de allá, pero todo bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Y cómo le va la familia? Bien, bonito, Edgar, también disfrutando la familia. Ok, ¿ya listo para disfrutar la pelea? Listo, Edgar, fíjese que para mí es un honor que nos hayan invitado, venimos a disfrutar y a pasarlo bonito. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. No le preguntamos más a Julián. Y bueno, ahí está lo que pasó también con el famoso, ¿no? Con este famoso... Oye... Como que te noté medio flautada, la voz así, rara. ¿Qué pasó? No, no, no. Si se oía diferente. No, aquí continuamos. Me refiero que Julián Álvarez simplemente, él decía, ya se acabó, ya se acabó todo el relajo, él cantó El Rey junto con Frenzel Chávez, y bueno, aquí nos encontramos también ahí. Ya que estábamos ahí dentro, estaba la ex de Cristian Nodal. Fernanda, pero dejen que estuviera ahí. ¿Se la pasó bien? Primera fila, enfrente del cuadrilátero. Yo te quiero preguntar, ¿con quién iba acompañada la ex de Cristian Nodal? Y que fuimos del... Nada más hubo dos medios de comunicación, que la pudimos agarrar, y de que está enfermita la señora, señorita. Mira, según eso, ella iba acompañada de amigos, iban puros hombres junto con ella, ¿no? Y decían que por ahí iba por el nuevo galán, aunque digamos que no quiso hablar, pero a la salida la cargaron literal, porque según esto la habían operado del pie, pero los que estaban todos ahí alrededor y los que alcanzamos a captar este video cuando iba saliendo, pues digamos que pensamos que se les subieron las copas, y obviamente al ver a los medios de comunicación que le íbamos a preguntar acerca de Nodal y de Belinda, pues digamos que la sacaron cargando, y la justificación fue que estaba mala del pie, pero ustedes saquen sus conclusiones. A ver, la ex de Nodal. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, feliz. Te están apoyando hoy a Chávez. Ay, no, no, ya vamos a... Perdón, es que... No, no. Te quiero operar. Ay, tranquila, perdón eso. No, Tori. ¿Me puedes regalar unas palabras, por favor? Ándale. ¿Qué piensas de Nodal y Belinda? Sí, de ahí para atrás, ¿no? Y bueno, ahí está lo que pasó con la ex de Cristian Nodal, que bueno, la vimos y también nos podemos dar cuenta también de que antes se estaba pues tomando mientras estaba la pelea, entonces quizá pues fue más la borrachera que el pie, pero hay que darle punto de la duda. Ustedes viven el video, ustedes pueden sacar su mejor conclusión en torno a todo esto, ¿no? Oigan, por cierto, también gracias a Elsa, que nos apoyó aquí en Guadalajara, estuvimos corriendo por todo el estadio, y bueno, ahí está toda la información de lo que pasó el fin de semana en la pelea de despedida. Déjalo de estar Chávez, amigos. No, y para matarle el punto a Nodal, ella tendría que haber ido por lo menos con el hijo de Donald Trump, como para que valiera la pena la diferencia de tres millones de dólares. ¿No vieron el de al lado? ¿No vieron el de al lado? No, pues a ustedes sí les gustan. Y chico doté que traía, pero un dotote. Ay, 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 Dios mío. Bueno, ¿qué tenemos? Nos vemos, amigos, cuídense. Buen arranque de semana. Gracias, felicidades.